Ante la falta de políticas de seguridad a largo plazo en el transporte de pasajeros en los municipios de Guatemala, Chinautra y Misco, la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la PDH ve con preocupación que la Ruta 203 deje de prestar el servicio definitivamente y esto afecte a miles de guatemaltecos que día a día utilizan este servicio. Es momento de exigirle a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto y realicen acciones realmente contundentes. Se ha hablado mucho de las últimas acciones de allanamientos bien integrados y ampliados en donde ha habido la captura de más de 100 supuestos o presuntos delincuentes, pero esto no para, realmente las extorsiones han rebasado las capacidades que el Estado tiene para poder brindar la seguridad que tiene como obligación brindar a la población guatemalteca. En el presente año, las rutas de transporte 4, 40R, 80 y 96 dejaron de prestar el servicio definitivamente, afectando a vecinos de la zona 6 y el municipio de Misco.